... ...esta es la primera exposición de nuestros mayores... ...una exposición muy merecida... ...han hecho un trabajo muy bonito... ...con mucha ilusión, con mucho amor... ...y nosotros estamos aquí... ...la verdad que cuando hemos entrado... ...todo el mundo, esto no tiene nada que envidiarla... ...cualquier galería de arte... ...porque la verdad que son unos artistas... ...decirle que son más de 500 usuarios... ...que se dedican a hacer talleres... ...aquí en el Centro del Mayor... ...y nada, hoy inauguramos su exposición... ...y estamos muy contentos". -"Los trabajos empezaron a hacerlo... ...cuando comenzamos los talleres en septiembre... ...y esta exposición significa mucho para nosotros... ...porque como tú bien dices, pone en valor... ...un centro como el que tenemos... ...que aparte de lo que es la parte de exposiciones... ...ya de la parte donde se desarrollan los talleres... ...habéis visto este magnífico salón... ...y esta sala de exposiciones que la teníamos sin uso... ...y por fin le hemos dado uso... ...entonces bueno, pues hemos hecho una pequeña muestra... ...de cada uno de los talleres... ...y los que no podían representarlo aquí... ...a través de este vídeo como habéis visto... ...también se han querido sumar a la inauguración". -"Tenemos más de 550 mayores inscritos... ...y gente en lista de espera... ...que ya hemos estado hablando con la consejera... ...que tenemos que aumentar... ...pero es que espacio físico ni horas tenemos más... ...pero bueno, para nosotros es una alegría... ...que cada vez sean más los mayores que acuden al centro... ...tenemos desde edades de 65... ...hasta me parece que 96 años... ...que tenemos una señora en pintura y en gimnasia... ...los mayores que tenemos... ...y talleres, pues te comento... ...manualidades, pintura, punto y ganchillo... ...pilates, gimnasia, memoria... ...también hay un panel con las fichas que han hecho... ...entonces cada uno de ellos como comento... ...ha querido participar en esta exposición... ...además ya las vamos intentando... ...también lo quería decir, aprovechando los medios... ...y que ellos ven la prensa por supuesto... ...que ya estamos llamando porque estamos acoplando... ...incluso apliando algún taller... ...para que no se quede nadie en lista de espera... ...pero que para nosotros también es una satisfacción... ...que cada vez sean más los mayores que acuden... ...a nuestra extremidad... ...también esta semana se van a desarrollar aquí... ...aprovecho ya para decirlo... ...con motivo del día 2 de mayo... ...en este mismo salón de actos... ...vamos a hacer una exposición... ...el título es Agustina... ...una catalana muy española... ...que lo va a dar el comandante Contreras... ...Juan José Contreras... ...y entonces también desde aquí quiero hacer... ...una invitación extensible... ...no es sólo para los mayores... ...es para todo el mundo que esté interesado... ...en acudir a la cita... ...una conferencia histórica... ...y que seguro que será del agrado de todos.